¿Qué es el maltrato entre escolares? Según los expertos, el maltrato entre escolares aparece cuando de forma repetida un niño más grande, más fuerte y con más poder que otro, los maltratos pueden ser de diversos tipos. Primero, verbales, insultos, humillaciones o amenazas. Segundo, físicos, golpes, zancadillas, pellizcos, patadas o bien hurtos o daño de los objetos propiedad de la víctima. Tercero, sociales, exclusión, difusión de rumores y calumnias contra la víctima. Cuarto, psicológicos, acecho o gestos de asco, desprecio o agresividad dirigidos contra la víctima. Con lo que acabamos de afirmar, rompemos el primer error que está cometiendo y es pensar que el maltrato es únicamente físico y o psicológico. El bullying crea un desequilibrio de poder cuando un grupo o individuo tiene una conducta negativa, agresiva y repetitiva sobre alguien que tiene problemas para defenderse. El fenómeno no ha existido desde siempre, pero anteriormente se consideraba una conducta normal y no un problema social, también llamado acoso escolar. Uno de cada cinco niños de edades comprendidas entre los 8 y 17 años es sometido cada semana a malos tratos. ¡Gracias! 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 El maltrato entre escolares se diferencia de las burlas, tomaduras de pelo, juegos bruscos y peleas características del patio y colegio, en que el caso del maltrato la conducta es continua y el agresor, por lo general, es más grande, más fuerte y más poderoso que la víctima. El bullying está presente en cualquier lugar, no es exclusivo de algún sector de la sociedad o respecto al sexo, aunque el perfil del agresor sí se aprecia predominante en los varones. Tampoco existen diferencias en lo que respecta a las víctimas. Una consecuencia es el suicidio debido a que la víctima está cansada hasta el punto de querer hacer eso. También tiene una recuperación psicológica muy fuerte que afecta en el autoestima, pero lo más grave es que al ser víctimas de la violencia se pueden volver agresores y los agresores pueden aumentar su violencia. Buen día, familia Tomasina. El día de hoy nos invitamos con un par de compañeros, realizaremos una entrevista. Me presento, mi nombre es Miguel Villarreal, de grado 11, y antes de iniciar mi entrevista quisiera conocer a las personas en las que nos encontramos. Hola a todos, mi nombre es Miguel Aguil Rojas y estoy en el Salón S-03. Hola, mi nombre es Tomas Cabra Mosquera y estoy en el Salón S-1B. Hola, mi nombre es Fernando Peña Vélez y estoy en el Salón S-4B. Bien, para dar comienzo a esta entrevista me gustaría saber qué piensa cada uno de ustedes acerca del bullying. ¿Qué es el bullying? Pues el bullying para mí es donde una persona es afectada física y psicológicamente por una persona o un grupo de personas. Para mí es que un grupo o un niño esté relacionado a un niño gordito, a un niño negro, o a un niño... Sí. ¿Y cómo le va a acudir a los ojos? Para mí es que el bullying es cuando las personas son maltratadas diariamente, que el acosador nunca deja de maltratar. Bueno, ya teniendo esto un poco más claro, ¿qué piensan ustedes acerca de esas personas que los maltratan? O bueno, ¿qué es el de los maltratan? Yo no sabía cómo decir lo que piensan las personas que sean acusadas de bullying, que sean maltratadas, porque yo no me traigo platicado de bullying. ¿Ok? ¿Y tú qué piensas? Pienso que las personas que le pegan a los demás piensan que es como un juego y no se debe hacer eso. Sí. Yo estoy de acuerdo con Kevin, ya que eso está mal hacerle a una persona, ya que le afecta mucho. Bien. Para continuar, quisiera saber, ¿qué consecuencias creen ustedes que tiene el bullying sobre esa persona que les afecta? Ah, pues, él le puede causar problemas sociales, puede tener tentaciones al suicidio o depresiones y no lo puede llevar a tener una comunicación ante sus compañeros por el maltrato que ha tenido. Para mí es, es lo que es lo que yo creo, porque eso es lo que yo quiero decir. ¿Fale, y tú? Yo estoy de acuerdo con mi compañero de 11 y con mi compañero de 12, que eso puede causar al suicidio. Yo he visto en varios videos que una niña un día se suicidó porque le hacían bullying y no quería vivir la vida más, ya que todos los días se hizo un niño. Ok, bueno, pues ya tenemos en cuenta de esas posibles consecuencias, pero ¿qué piensas que se puede hacer para remediar o para evitar que se presente esta situación en el colegio? Para remediarlo sería muy difícil ya que siempre se va a presentar el problema en la sociedad. Y para remediarlo, al menos por un momento, sería ya hablar con la misma persona o hablar con un mayor para que vaya corrigiendo las acciones que ha tenido. Bien, les agradezco a todos estar el día de hoy con nosotros. Fue una entrevista muy amena. Hasta luego, familia Tomasina. Chao, familia Tomasina. Chao, familia Tomasina.